Mariana Segulín con este pedido de la justicia de entregar documentación, contanos. ¿Qué tal, Domi? Estamos en la sede del Inca que está en Lima al 319 con un allanamiento de la Policía Federal Argentina que ya lleva varios minutos. Están buscando documentación que tenga que ver en realidad con una supuesta causa por malversación de fondos y por subsidios mal entregados. En realidad la idea es que aparentemente hubo una subejecución de estos subsidios a proyectos de cine nacional y en vez de entregar el monto que es la mitad de la recaudación que hace el Inca para esos subsidios, se le estaba dando menos cantidad de plata y que el resto no se sabe a dónde fue. Esa es una de las denuncias que tiene la administración de Luis Puenzo. Esta causa que está llevando a cabo el fiscal Rívolo junto con el juez Sebastián Cacianelo es una causa que además se suma a una anterior que ya viene por la administración 2016-2019 cuando la anterior administración del Inca también tenía denuncias por irregularidades y por corrupción. No solamente en el subsidio sino también en las compras que se hacían aparentemente con sobreprecios. Así que está bastante cuestionado el Inca ya hace varios años con respecto al manejo de sus fondos y por eso es que se está realizando este allanamiento ahora con la intención, por supuesto, de secuestrar toda documentación que tenga que ver con la documentación contable que lleva, por supuesto, la economía de este organismo tan importante para lo que es el cine argentino y que maneja una caja muy importante no solamente por los subsidios que entregan sino también por todo el personal que tiene a su cargo. Así que esto es lo que está ocurriendo ahora. Apagaron todas las luces, Domi, ni bien llegamos nosotros porque cuando nosotros llegamos podíamos ver perfectamente a la cantidad de efectivos que estaban trabajando. Había por lo menos cuatro adentro, cuatro de este lado del vidrio y ahora de repente ya no se puede ver mucho más de lo que puede captar la cámara con la sensibilidad que tiene hacia la luz de adentro, ¿no? Claro. Porque ahora solamente, por ejemplo, vemos a un solo agente de la Policía Federal Argentina, a dos, perdón, que están allí, uno más atrás, trabajando, pero hay varios más en el interior del edificio. Bueno, veremos ahí qué resulta de este pedido de documentación, que se entregue, que veremos, porque lo importante es que sean las cuentas claras. Así que gracias, Mariana. Gracias.